Y es que Carol G, señores, revela de la enfermedad que padece. La colombiana Carol G, pues, reveló que tiene una condición médica con la que vive y es que se trata de un desequilibrio hormonal, además de resistencia a la insulina. Esto hace que su glándula de la tiroides, aquí, ¿verdad?, en la garganta, pues, se comporte de manera inusual, generando drásticos aumentos y pérdidas de peso constantemente. Hace tiempo, pues, nosotros hablamos también de una información similar en cuanto al peso de Carol G, que, pues, en un momento la veíamos gordita, con chicho y cosita. Y luego, entonces, estaba así flaca y toda despampanante, rompiendo pasarelas y todo eso. Eso es la bota de Anuel, que no la supera todavía. Todavía, que la están hablando con los Pablo Elu. No, qué pasa. No, ella está con, ella está con Frey, ella está con Frey, pero, eh... Bueno, eso se puede. ¿Cuánta gente no hay que tiene el vehículo con la matrícula a nombre de otra gente? Ay, Dios mío. Lo mismo. No, yo el nombre, fake, fake, false. Dime tú. No, pero... Falso, con el que no es, con el que no es, con el que ella quiere, tú sabes, ya no, no, con quién que ella quiere estar. ¿Con quién? Con el bandido, el rato, 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 la doble A. Nah, nah, qué va. Lo botan en así. Yo no lo creo. Pero, miren... Ay, tú no lo crees. No, no. Pero, es importante, en el caso de Karol G, porque mucha gente, cuando ve este tipo de informaciones, la gente dice, bueno, ¿qué importa? Eso no tiene nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que se pueden identificar con la propia Karol G, que tienen este padecimiento que lo tiene ella. Y esto es importante, porque los artistas, con estos gestos, envían un mensaje de que ellos también son personas, son... O sea, son personas, claro, pero que no están arriba del Olimpo, que son perfectos. No, no comen. No. Que, tú sabes que... No respiran ellos. Que sus desechos son de oro. Wow. Que son muy cochitos. Entonces, todavía hay gente que en el pleno 2023, que en pleno 2023 no crees. ¿Cuándo tú tienes que hablar de Karol G, como que se te nota una musiquita por dentro? No, no. ¿Por qué? ¿Era es Tim Karol? No, no. ¿Qué va? ¿Tú eres Tim Karol G? Sí, él es Tim Karol G. Yo no. ¿Va a decir que no? Pero, ¿cómo así? Explíquelo. Yo no soy Tim Karol G. Yo nunca he dicho que yo soy Tim Karol G. Tú quédeme un video, pra, en donde él lo ha dicho, porque eso es fácil. Eso está grabado. Pero eso es traición a la patria, Villa. No, ¿y qué alguien tú quieres? El Tim Karol G, el de bichoto. No, no. No, no me hable de eso. Las canciones, no, porque nosotros aquí en el programa históricamente hemos hablado de cuando Karol G lo hace bien, cuando Karol G lo hace más. La pregunta mía es, ¿ok? Karol G, oye, Aileen. ¿Eh? ¿Musicalmente te hablas? Sí, lo que sea, no te hablas. Lo que tú quieras, Karol G, oye, Aileen. Karol G, musicalmente está hablando. Ya, es Tim Karol G. ¿Y para qué dice que no? ¿Eh? Pero es que eso no me hace Tim Karol G, pero yo no soy fanático de Karol G. Pregúntame a mí. Pregúntale a Villalona. Yo no soy fanático de Karol G, las canciones buenas, las carreras de ella muy buenas. Entonces, eso ve a Villa, eso es eso. Karol G o Nati Ratacha, ¿qué se llama? No, Nati. Nati. Full Nati, claro que sí. Full Nati. Full Nati, claro. Pero ven acá. Líder, yo lo repito. Hágame la pregunta a mí. ¿Usted, Karol G? ¿Quién? ¿O bichota? ¿Chivirico o bichota? Yo lo digo, Karol G, que Aileen es una leche. Sí. Una cosita. Es chivirico. Una mamacita, Aileen, hace que cualquier tipo salga para las 42 ahora mismo. Ay. Estoy aquí, estoy aquí con una bichota en la mano. ¿Eh? No, aprovecho la vainita que tenemos con Tecachi. Nos cobramos la de los veganos, la de todos juntos. Me tiene que ayudar a decirle y tendré los dos. Ay, bueno, no, no, no. Entre los dos. Entre los dos, pero no, de verdad, de verdad. Hacentamente, Karol G tiene un estilo musical muy bueno. Pero dentro de este mundo hay cosas que destacan. Y es que esa persona que ustedes ven ahí, ese especialista, señores, sacándole cuartos las lágrimas. Ah, bueno. me explico a lo mejor eso de caro allí a lo mejor pudo haber sido una ruptura de la ruptura caro ya no es una ruptura con normal como cuando usted rompe cualquier relación varios días de lágrimas varios días normal pues resulta que lo que fue esa señora y chakira agarraron capitalizaron a 100% debemos aprender eso debemos aprender y no son las primeras las primeras ni van a ser las últimas que hicieron eso porque acuérdate que los 80 anthony ríos con una puertorriqueña yo le dije aquí acá que a que carol y terminaba de monetizar su carrera heavy a un nivel y colaboraba con jaylin eso dije yo caro allí tanto que monetizó con la con lágrimas de anuel y la vaina chakira si grababa con un jaylin bobo estuviera sonando en estos días todavía están comentando de su visión de ti de todo en facebook todavía está el tour de juego hay comentario en nuestro canal de youtube y le vamos a subir por eso jaylin con jaylin vuelve a pegarse carol g ahora mismo no se pega una canción pero no soy yo pero pero la gira de ella la gira de carol g por medio mundo con su con su álbum que tiró un álbum normal con canciones bonitas y un álbum el gol de la flaca tiene un mes en ningún programa de sonido y esa gente esa gente ya tan curada pero no sé si tecachi no cambia su rumbo va a terminar en la 42 con chando ustedes lo verán un chalequito amarillo un cg y un caco llévese de mí esa es la que hay atacachi dice la mujer atacachi